Pues ya estamos aquí de regreso con todos nuestros amigos de Planeta 2013 en este programa todo está bien el día de hoy hablando de belleza pues con nada menos que la fundadora de Perfect Eat Mash que si bien pues su especialidad es resaltar esa belleza exterior yo la invité porque me gusta que en el trabajo que ellas están haciendo también están estimulando, están ayudando y promoviendo la autoestima y eso para mí es muy importante, ustedes saben que yo siempre he creído que si tú estás bien todo está bien y el que el como ellos trabajan me encantó por eso y yo siempre pensando en ti y trayéndote todas esas alternativas para que tú encuentres desde tu punto de vista qué es lo que te puede ayudar a crecer a evolucionar a sentirte bien es que la he invitado y estábamos comentando que el equipo de personas que la asisten que trabajan con ella pues es un equipo muy integrado realmente no se siente esa mala vibra de pues este es mi equipo esta es mi clienta o por qué le tocaste tú a tu clienta y me dices que tú las capacitas y eso también yo pudiera constatar qué es lo que pasa porque el... hay que apachurrarle a la pila así tiene unos botoncitos negros, estamos en vivo chicos ahí y vamos a... estábamos diciendo que ella las capacita y me ha tocado como por ejemplo cuando aplicas un tinte o algo les llamas y les dicen miren, en este tipo de cabello hay que quitarles, hay que poner el medio, hay que quitarle, hay que subirle, hay que bajarle, ponle otro papelito, ahora sí que la especialista es ella, pero buscando siempre que además de atender a la cliente las chicas siempre aprendan más y encuentren esos tips ¿no? ok, para mí este yo soy como, yo les enseño lo que sé, yo ya recorrí la carrera, acortamos los tiempos de tintes, de poses, de luces, tratamos tú viste Leti que hacemos los trabajos express y además Leti, otra cosa, de que tú te sientes como en tu casa y que percibes buena vibra y tú sí, sí, sí le puedes decir a nuestros televidentes que tú percibes sí, 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 no y si llegaste ahí fue porque te tocaba estar con nosotros Leti claro que sí para mí es un honor haberte conocido y que llegaras a nuestro salón no, pues es este, mucho, mucho, muy grato encontrar un lugar donde te atienden, te hacen sentir bien, te llenan de amor, te llenan de salud, te llenan de ese apapacho que te estimula entonces no solo estás estimulando y reconociendo que en ese momento quieres un cambio o quieres sentirte bien, sino también estás apapachando tu alma, te estás consintiendo te estás consintiendo dándote tiempo, que muchas veces dándote tiempo para ti para ti porque las personas no se dan tiempo para ellas, para su belleza exterior, para la interior no, si no se dan tiempo para el exterior, para la interior, menos realmente sí pero ahí te puedes dar el tiempo sí porque este y otra cosa que me ya ven que yo ni soy fijada que me gusta es que se unen a las causas entonces yo llegué y le dije oye que las tapitas que fíjate que estoy haciendo mi evento con tapitas y ella luego luego me dijo ¿dónde pongo mi botucito para las tapitas? sí o sea es siempre están dispuestos a ayudar y ustedes saben que ayudar y agradecer pues es como abrirse a la abundancia de la vida y tal vez no te recompensa del lado que tú esperabas pero las recompensas llegan así como pues como en en lluvia de bendiciones sí es correcto Leti yo te dije que ayudaba a las fundaciones y que contabas conmigo así es mira este pues Susy Vales está aquí agradeciéndonos y también Leti me gustaría invitar a todos los caballeros para que vayan a hacerse cortes a nuestra estética a consentirse a hacerse su facial su manicure su pedicure su barba lo que ellos necesiten los invitamos a todos los a todos los hombres de México y del planeta jajaja muy bien baba si llega Tor me avisas jajaja va a llegar Slim jajaja muy bien muy bien este es es sí me ha tocado ver ahí señores que llegan y hasta dicen ay perdón no vine el mes pasado jajaja pero me encanta estar aquí con ustedes sí y siempre se siempre se está aprendiendo siempre se está conviviendo y y es ese sentirse en familia no porque todos todos te saludan todos te abrazan todos te presentamos a Leti ah sí claro ah no pero es presentación de todo mundo este esta la última vez que yo fui estaba una señora que hasta me sacó su su disco verdad mire yo traigo aquí mi meditación de San Miguel Arcángel y ya pues que padre este vamos vamos armando esa familia y también pues que entre nuestro negocio promovemos los negocios de todos eso eso es es bien importante porque tú llegas ahí y puedes dejar tus tarjetitas y tú ves ahí que tenemos pues el señor que tiene la panadería el señor que hace esto el señor que hace el otro y te están ayudando este que somos una cadena así es para el comercio es es lo que ahora llaman el networking lo hacen de una manera muy amorosa este ellos te recomiendan a a la gente de la localidad pues para que vaya subiendo el nivel económico ahora sí que consumir lo de los vecinos lo que producimos los vecinos y eso eso es muy padre me parece una una iniciativa muy padre que también están eh eh atendiendo viendo permita nos puedes decir otra vez cuál es tu tu face si mira el face es diagonal estética perfect image y es y el el twitter es arroba n cruz estética y el teléfono es 49 74 04 78 el celular 55 34 60 91 50 y próximamente también los los esperamos en nuestra nueva sucursal de san borja 175 colonia independencia los esperamos ya ven está está esto creciendo y es precisamente por eso porque cuando el servicio está acompañado del talento pues la respuesta esta eh sobre todo leti quiero recalcar nuestros precios ah eso es algo muy importante para que todos vayan hay paquetes para que todos vayan y este eh pues yo aquí le voy a hacer la manita de puerco normita normita tú crees que aquí a la gente de todo está bien también les puedas hacer válido ese tratamiento si si van este ves que tienes algunas a veces promoción de que les da su tratamiento gratuito para el cabello para todos para todos los que llamen de tu programa leti tienen un tratamiento de chocolate gratis los esperamos y eso es y para todos tus seguidores también hay muchísimas gracias entonces tú ya sabes nada más dices lo vi en planeta veinte trece con leti neri vengo de parte de todo está bien de leti neri y pues tienes ese tratamiento de chocolate en tu cabello que te lo deja además de que huele delicioso te lo deja así como pues como bien suavecito como muy nutrido es un tratamiento que nosotros fabricamos que reestructura una base quemada así se las pongo de fácil así es llegó ella dijo llegó las y dijo lo único que yo quiero es que me que me regreses mis chinos así es aquí está un ejemplo de leti que tiene un cabello maravilloso pues se está recomponiendo porque ya ven que la última vez si llegué con mi mechita y le dije ay creo que creo que me lo quemaron leti creo que cuando nos conocimos llegaste muy triste si yo dije ay este era mi cabello pero y además es es algo maravilloso porque como la conocí a través de las de las redes de que una de ustedes una de las seguidoras me dijo saben que nuestra amiga Sandy que le damos un saludo así es este me dijo aquí yo voy y y así se va haciendo la cadenita que esto es importante ayudarnos a ayudar ayudarnos a entender que estamos juntos bueno les voy a repetir aquí la este la dirección de normita es palenque 452 casi esquina con san borja su teléfono es el 55 34 60 91 50 que es donde puedes hablar directamente con ella para que te atiendan rápidamente y este tienen próximamente su sucursal en avenida san borja 175 b en la colonia independencia ustedes la pueden encontrar como estética perfect image en facebook y algunas palabras que quieras para ya terminar este programa que mira se va normita dice ay es que la verdad ya tan rápido si va una hora que vamos a hablar una hora le digo esto es como chal vas a ver se va pero rapidísimo no nos vamos a despedir de de nuestros amigos de facebook y este unas palabras que les quieras dar a todas las personas que nos están viendo las los esperamos a todos y a todas para mí va a ser un placer atenderles y no solo hacemos cortes de cabello también sanamos el alma los esperamos ay pues ya ven ya ya tengo competencia entonces yo no sé cortar el cabello pero los esperamos en nuestra reunión la magna reunión de sanación el 6 de noviembre en el centro médico siglo 21 ahí vamos a estar de 10 de la mañana a 6 de la tarde va a ser todo un día en el que vamos a estar enseñándote cómo sanar reconociendo cómo te pueden ayudar tus ángeles vas a saber aprender a contactar a tu ángel conocer el nombre de tu ángel si todavía no lo sabes vas a diagnosticar cómo están tus centros de luz tus chacras y vamos a aprender a utilizar nuestros talentos para sanar hacer que esa belleza interior salga resurja se manifieste en el exterior y te haga sentir como lo que verdaderamente eres el amado la amada hija de dios por tanto merecedora de una vida plena sólo de lo mejor te esperamos tú te puedes inscribir en todo está bien tanto en facebook como en nuestra página que es todo está bien punto com punto mx y hoy que es jueves de sanación que estamos acompañados por el arcángel rafael también te invito que a las nueve y media de la noche te unas a nuestra guirnalda de oración sabes que la hacemos con la técnica de oponopono esta técnica que te invita a responsabilizarte de tu vida y de esta manera sanar corregir el error como lo que es significa oponopono y avanzar hacia tu plena luz muchísimas gracias gracias por existir gracias por acompañarnos gracias norma esperamos que este a mí ha sido nuevamente con nosotros y pues ya saben ustedes vayan de parte de todo está bien y tienen ese maravilloso tratamiento para que otra vez su melena resurja y se sientan bellas por fuera y por dentro muchísimas gracias tus ángeles siempre te acompañan y si tú estás bien todo está bien bendiciones bendiciones para todos